No va a tentar Ah, está Acá, aguanta de destacarle El bien satélite Este Uy, qué bueno, no subí eso A ver Tú eliges una capa cualquiera Vamos a elegir El río, vamos a elegir los ríos Y ahí tú vas Aquí al engranaje La caja de herramientas Aquí buscas Reproyección Reproyección Y ahí ya te aparece aquí abajito Reproyectar capa ¿Sí o no? Sí, sí Sí, ya que Veas aquí Aquí te aparece La capa en el En el EPC EPSG 32 17 Listo, chévere Ahora tú lo tienes Quieres convertir al CIRGAS 1995 Ahí le tienes que dar Aquí en el En el La guardadita Esta que dice Seleccionar SRC Sistema de coordenadas Ya Buscas aquí Filtrar Filtrar Chamares Ya me quedan 10 minutos Filtrar Le pones en ¿Cómo se llamaba? Ay, a CIRGAS 1995 Ya Abajas, bajas, bajas Para abajo Y busca Aquí dice CIRGAS 1995 Zona 17S 17S Tú ves que es una zona Donde abarca todo el país Y hasta abajo Hasta el Hasta Argentina Perdón, Chile Ya está Ahí le vas a ejecutar Y se acabó esta nota Confirma ¿Sí o no? Sí, sí Eso sí explicó el ingeniero ¿Qué más hicieron? No, no De ahí nomás yo hice Lo que es la Como aquí ves aquí Bien bonito Que se vean Las curvas de nivel Con su lomedito Que se vean los juegos ¿Y cómo el rellena Este con color? Así Bueno Ahora mismo Lo voy a hacer todito Vamos primero Con ¿Dónde está? Acá Con urbana Río Ah, la curva de nivel Vamos con la curva de nivel Propiedades Ya está Vamos a propiedades Le damos acá Categorizado Y el valor Le damos a CRB Esa nota Sí Cuando es curva de nivel Siempre den la CRB Listo Le damos a CRB Le damos a clasificar Y ya está Aplicar Te vas acá Etiqueta Así mismo Le pones CRB Y como dijo Roddy Le damos aquí A dibujar Buffer de texto Aplicar Aceptar Y ya está Le salen las Las curvas de nivel Con el Con el numerito De la altura Sobre el nivel del mar ¿Y ese relleno? Ya Al relleno Vamos a Lo que son Los pueblos Nos vamos a Zona urbana Le damos Aquí Propiedades Le damos a Simbología Categorizado Aquí en el Símbolo Perdón El valor Le damos a NAM De NAME Inglés Y le damos Clasificar Aplicar Y aceptar Ya ahí le pusimos El colorcito Ahora para que se vea El nombre Del pueblo Nos vamos aquí A etiqueta Valor NAME Y ya Dibujar Un pertexto Afectar La óptica Y ya está Se ha hecho Este relleno Y ahí se rellena El colorcito Sí Ya si tú No me quieres Ceder Ahorita te presento Otro proyecto Siguiente Ay oye Explícame Antes de sacar La reunión Eso de que Dijo que Hagamos el otro día Que cambiemos Eso de las coordenadas Oye este hijo De la vaina Es que estaba O sea Iba a Eso es lo que Yo te había explicado O tú me hablas El ex No No De las coordenadas Que hizo Es la clase anterior Cuando dijo Que compartan pantalla Yo recién estaba cargando Pero aún no hice La de las coordenadas Que yo tenga entendido Lo que es coordenaje Esto del Repoyectar capa Y otra de coordenadas Era esta Propiedades Simón Hay algo así Eso no presté atención Propiedades Y aquí tú buscabas La Este Capa en la que Le vas a poner Por ejemplo Vamos a usar La EPS No 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 Es EPS Bueno Contra que es la 32 32 7 17 Creo Aquí está La zona 17 Eso ya viene Predeterminada A veces Aplicar y aceptar Y ya te salía La capa Y bueno Y también Como dice Roy Ya te viene Predeterminada En el mapa Que tú vas a subir Y como Pero si como Lo queremos Proyectar En un En un Sistema De coordenadas Ya moderno Que es el que Quiere manejar El man Ahí es donde Nos íbamos a Repoyectar capas Agarramos la Capa Le colocamos Aquí En Este En el Engranaje Buscamos Repoyectar Capa Buscamos La La capa Que queríamos Que era La Las Cirgas 1925 Zona 17 Sur Y ya está Eso es todo Prácticamente Eso es todo Y ahorita Ya lo guardé No lo guardé No lo guardé Todavía ¿Verdad? Guarda Ya está guardado Ya está guardado Ya Eso se subía Al Teams ¿Verdad? Uy ¿No era de Manglar algo? ¿Será de Cualquier parte De la Ponte? ¿No? Sí Guarda el Video también Por Si Y el Video está Ahí Ya mismo Tú Mándale Ahorita 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 Se ve fácil Esta Vuelva Después Piénsame Se ve Más Complicado Y eso Y eso De la Interpretación De Coordenadas Eso Creo que Estaba Medio Més Ah Cierto Lo del Deber Del Exit Eso Hay que Dividirlo Entre Todos Nosotros Del Grupo Yo no Entendí Pero Hay que Convertir Solo En Esa Página Que Dijo Cualquiera Yo lo voy a hacer Manuel Yo no voy a Meter Compagina Vamos a Vamos a Meter Digamos Tres Coordenadas Para cada Uno Y ya Está Pero Que De Sexagesimales A Centimales ¿Qué Tiro? Si Sexagesimales A Centagesimales ¿Verdad No Roy? Sexagesimales Bueno Eso Nada Más Era Modificar Los Minutos Por 60 Y Los Segundos Por 3600 Y Se suman Yo mismo Hago Un Excel Así Un SharePoint Oye Pero ¿Es del Lugar Que Hicimos La Tarea O Cualquier Lugar Cualquiera Ya 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 Yo les Pongo Las Coordenadas A ustedes Ponen Coordenadas A ustedes Les Gusta Ya Ponlas Coordenadas Si Ponlas Nosotros Convertimos Ya Chévere Y Pongo Hasta El Chimbolazo Voy a Poner Coordenadas Oigan ¿Y Ya Encontraron Las Guías De Biotecnología? No Hay Nada Todavía No 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 Ya Revisé Eso Sí ¿Y No Le Dijeron El Profe? ¿Cuál La Vida Por La Mañana No 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 Yo Pero Yo No Es Custo El Más El Huevo Hoy ¿Qué hay que Llevar Mañana? Eh Mascarilla Guantes Y La Bata Y Mascarilla Sí Mascarilla Hay que Ser El deber De Extensión Hoy ¿Qué Tío? ¿Qué Vamos A hacer? Acuéstate A dormir Vamos A hacer Un Este Un TikTok Bye No De verdad ¿Qué Hacemos Roddy ¿Qué Hacemos Estás Con Nosotros ¿Verdad? Elía Roddy Acá Hacemos Nosotros ¿Verdad? ¿Cómo? Acá En el grupo Que estamos Estamos Cinco No sé Un poema Yo les estaba Diciendo ¿Qué No quiero Vilar ¿Tik tok Quiero ¿Tik tok Quiero S? Ahí Ese Tú te Buena Sin Alguien Ese Pase en el resumen ¿Cuál resumen? ¿Qué es el resumen? De ese documento de extensión Es que te lo juro que ya sé Ah Resumen, pero es a mano o qué No sé Menos Le tome en cuenta Es virtudito ¿Dijo a mano? Imagino Qué bestia La plena O pregúntenlo ahorita Decir a mano Ella va a decir que sí O el mano acaba de escribir en el grupo Pregúntale O hay plena, ahí está el choto Díganle que no hay Las Guías Envió grupos Díganle que no hay las guías ¿O él debería ser sube esa tarea o todavía no? Guay ¿Qué es el resumen? ¿Qué es el resumen? ¿Qué es el resumen?